Que no sepan de las drogas para que no las tomen, no, mejor que sepan exactamente de qué se trata cada cosa, el peligro de cada cosa, el riesgo de cada cosa para que conscientemente puedan tomar una decisión, ¿no? No se habla del cuerpo de las personas, no se comenta del cuerpo de los demás, tú no sabes el impacto que puedes tener sobre alguien cuando haces un comentario, ¿no? Entonces, pero no, haz caso, no, el que tiene que dejar de hacer esos comentarios es la otra persona, entonces, por eso a veces respondo y lo evidencio, reía de mí, porque decía, uy, yo he hecho eso mismo, y me da la risa, reírme de mí misma, porque yo he estado en ese lugar exactamente, y eso es un poco la propuesta de la película, ¿no? El que la loba es la caperucita que aprendió a reírse, de ella misma y de sus dramas, me encanta de pronto tomarme una chela con mi hija, ¡ay, cómo será eso! ¡Qué grande, qué paja! Una chela cada una, así, y compartir en la noche, poner música, tomarnos una chelita juntos, y soy feliz con esas cosas sencillas. La invitada de hoy en la Linares me genera una envidia terrible, porque siempre hace papel de mucho machibola y le queda perfecto. Vamos a preguntarle hoy en la Linares a Melania Urbina, ¿cómo haces la invitada en este episodio? Por favor, yo la tengo que ver, a ver si de verdad o es la tele, los 50 por... ¿De verdad o es la tele? De verdad, encima ahora con el pelo chiquito eres una chibola. Gracias, gracias. Bueno, tengo 45, 45 años, sí, yo creo que es genético, ya es familiar, que toda mi familia en realidad, todos mis hermanos, mi mamá, siempre han parecido un poquito menores, pero ¿sabes qué? Estoy cambiando un poco esa manera de verlo, ¿no? No es que me vea menor, es que una mujer de 45 también... O sea, no hay una manera de verse de 45. Una mujer de 45 puede verse como yo, como puede verse mayor, puede verse de distintas maneras. Así que estoy tratando de cambiar como que la idea, ¿no? Pero sí. Claro, puedes hacer de chibola, porque has hecho tantos personajes, ¿no es cierto? Y has variado mucho. Y si tienes que hacer de alguien 10 o 15 años menor que tú... Pero ya no, ya muy sinvergüenza, ¿no? No, ¿ustedes qué dicen? Sí, la hace, sí. Digamos, si no me conocen de repente, pero hace poco, relativamente poco, me llamaron para un personaje de 30. Y yo dije, no seas sinvergüenza, ya todo el mundo sabe que tengo más de 40, que pasé la base de cuatro hace rato, tampoco voy a hacer recita en esta palabra. Ah, pero era un personaje en Perú. Era un personaje en Perú, sí. Dije que no, que no me parecía que era tan correcto, ¿no? Pero bueno, por ahí que en otro lado que no conozco mi edad, por ahí que puedo, unos cuantos años menos, sí. Pero qué paja que hablemos algo en Perú, porque ahora podríamos hablar de otra parte del mundo. Ojalá. Ah, Melana Urbina en España. Qué bacán verte además en el estreno de la película, que espero que todos ustedes ya la hayan ido a ver, y si no, pues vayan hoy mismo. Hoy mismo. Porque ya está en cartelera de Caperucita a Loba. Sí, la verdad es que ha sido un sueño hecho realidad. Yo en el Festival de Málaga, bueno, me fui pues al Festival de Málaga primero a estrenar la película, que ha sido la primera vez que se ha visto pues en el mundo, el estreno mundial ha sido en el Festival de Málaga, y después el estreno en Madrid, que fue como tres semanas después. Entonces me quedé. He estado un mes en España, y el Festival de Málaga ha sido tan bonito, tan mágico. Yo me sentía una... que mi niña, que soñaba con ser actriz, y soñaba con esto, ¿no? De las alfombras rojas y eso. Estaba absolutamente extasiada y feliz de estar ahí. Ha sido mágico, ha sido hermoso. Regresar además al Festival de Málaga, porque yo estuve 16 años atrás con Mariposa Negra, y gané un premio como Mejor Actriz ahí, una abiznaga, el premio del Festival de Málaga es la abiznaga, que es un premio además precioso. Y ahora estaba en Málaga paseando por la calle principal de Málaga, porque todo el festival pues agarra la ciudad completa, y la calle principal tiene una serie de fotografías, es como una exposición de fotografías de otros años del Festival de Málaga, donde estaba, no sé, Guillermo del Toro, así con su viznaga. No sé quién con su viznaga, los más famosos con su viznaga, y yo, yo tengo esa misma viznaga en mi casa, no lo puedo creer. O sea, recién 16 años después caí en cuenta de que yo tenía ese mismo premio en casa, y ha sido como muy emocionante. Creo que estoy un poco fuera de tiempo. Tengo que comenzar a celebrar mis cosas en el momento y no esperar años después para darme cuenta realmente de las cosas que he podido hacer en este tiempo de carrera. O sea, tú querías ser actriz desde chiquita, desde que tienes siempre el recuerdo. Sí, lo que pasa es que quería ser actriz, pero no es que había decidido ser actriz, porque en ese momento era una locura. O sea, es como decir, ay, quiero ser astronauta. O sea, en ese momento ser actriz... No, nada que ver. No era nada realista, ¿no? Ahora yo creo que sí, yo creo que si ahora una chica, un chico dice, ay, quiero ser actriz, no lo van a mirar como, ¿de qué estás hablando? En ese momento sí era una locura. Es la década del 80. Entonces, yo nací en el 77, pues claro, en los 80 jugaba a ser actriz. Yo era de las que tenía mi cuarto empapelado de pósters de actores. ¿De quién, de quién? Ah, de los guapos. Sí, en esa época era absolutamente frívola y solo me interesaban los guapos. Ay, qué tienes, sí es divertido. Leonardo DiCaprio, pero chivolito, desde su primera película lo amaba. Johnny Depp, ¿quién más está? McGiever, McGiever. Hay una sonrisa por ahí de otro viejo como nosotros, porque ahí hablen los demás, todos mis millennials. Han hecho un remake de McGiever, pero no, pues el original. Era top, por favor. ¿Tiene quién es McGiever? No sabe. No sabe. Qué chivolo. Súper cool. Hacía todo. Y hacía otras cosas también. Me compraba las Bravos, que eran estas revistas de los actores, y eso, y recortaba, agarraba mis fotos, las recortaba, recortaba mi cara y las pegaba sobre las caras. ¡No te creo! Y otra cosa que hacía, bien divertida, que me gusta contarlo porque siento que de alguna manera yo ya estaba visualizando y decretando lo que iba a ser más adelante sin saberlo, ¿no? Veía las series que yo era un poco obsesiva, entonces cuando me gustaba una película, una serie, las veía dos millones de veces hasta que me sabía los textos y me sabía todo, ¿no? Entonces, las series que me usaban en televisión, yo con mi doble casetera grababa las escenas de la tele, el audio nomás, y con mi doble casetera lo editaba y ponía mi voz dentro para que pareciera que yo estaba... El diálogo. ...en la escena con el otro actor o con la otra actriz. O sea, realmente quería ser actriz. O sea, mi sueño era hacer películas y todo lo demás. O sea, que hoy ha sido... He cumplido mi sueño. Y esa niña que hacía esas cosas y que pegaba las fotos en la revista para, ¿no? Versa ahí con esos... De la actriz en la alfombra roja. Bueno, estuvo en Málaga en la alfombra roja, así como no podía más de la felicidad. ¡Qué paja! Te felicito. Gracias. Sí, ha sido hermoso. Porque además es como... Es un ejemplo de que sí puedes persistir. Y que no es que, mira, si ya cumpliste 30, ya después ya en los sueños, sobre todo en la actuación, que tienes que empezar desde joven. Yo siempre he escuchado eso. No sé si sea algo trillado. Yo creo que no es así porque, o sea, hay personajes para todas las edades, ¿no? Siempre se necesitan actores de todas las edades, no sé, voces de todas las edades. Así que yo creo que no hay edad para empezar. Bueno, si empiezas más joven, de pronto tienes más tiempo para tener más oportunidades, pero si lo sueñas, inténtalo, inténtalo. Igual soy una privilegiada. O sea, he tenido el privilegio de poder, no sé... ¿Cómo entraste? ¿Terminaste el cole y al toque te metiste a ver la actuación? O sea, terminé el cole... En el último año de colegio me metí a mi primer taller de actuación, en el club de teatro de Lima, comencé a hacer teatro, pero incluso en ese momento dedicarme a la actuación era una locura. Entonces, entre mis papás, si bien nunca me impusieron, me dijeron, no te puedes dedicar a la actuación, no. Yo era de las que salía en todas las actuaciones del colegio, bailaba en todo, no sé, hacía todo. Yo misma, era como, no, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que estudiar algo de verdad. Entonces me metí a estudiar comunicaciones en la de Lima. Y en paralelo seguí haciendo teatro, una obrita, hasta que me salió mi primera novela, que fue Cuchillo y Malú. Que yo era Malú, era la protagonista. Entonces dije, bueno, voy a dejar un ciclo de la universidad, porque no puedo hacer las dos cosas y de ahí retomo. No, de ahí me salió otra. Un ciclo más, un ciclo más, un ciclo más y nunca regresé. Me quedé en octavo ciclo, no me faltaba casi nada para acabar. Sí, me da pena no haber acabado. O sea, tampoco es que le estoy diciendo a todos, dejen sus carreras, no. Sigan sus sueños, sí. Pero, porque, digamos, sí, me hubiera gustado tener la posibilidad, sobre todo, de estudiar algo como una maestría o algo así, de pronto en un rubro que me interese mucho más. Y no pude hacerlo. Pero, bueno, pero igual soy una afortunada, porque desde ese momento actué. Y no pasaste. He tenido mis etapas también de poco trabajo, he tenido años más difíciles donde he trabajado muy poco, pero finalmente he vivido de la actuación ajustada, un poco más tranquila, dependiendo del momento, pero he vivido de la actuación. De verdad, es un privilegio. Es un privilegio que agradezco cada día. Claro. ¿Y tu hija quiere ser actriz? Mi hija está estudiando cine. Se va más hacia la dirección de arte o dirección de cine. En algún momento quiso, pero se le fue bien rápido. ¿Cómo así? En algún momento dijo, sí, de repente sí quiero ser actriz. Y a los pocos meses dijo, no, 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 no. Igual le gusta bailar, le gusta... Es súper artista. Es muy histriónica, es muy artista también. Ella tiene un alma de artista, pero creo que al final le interesa más estar detrás de las cámaras. Pero lo dices, dijo que no, como si hubiera sufrido un desencanto. No, no sé si un desencanto, pero rápidamente se dio cuenta que no quería eso. Sí, al menos por ahora, tiene 19. O sea, también si quiere más adelante y dice, no, sí, en realidad sí quiero ser actriz, que sea lo que quiera ser, que sea feliz y que escoja lo que es su camino, ¿no? Yo la apoyaré siempre. Claro, claro. Y les dicen que son hermanas a cada rato. Yo regreso a mi envidia. Seguramente, ¿o no? Seguramente alguna vez nos ha pasado, sí. Sí, 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 sí. Y tenemos además una relación hermosa. Yo soy bien orgullosa de la relación que tengo con mi hija. Es mi compañera. Tenemos tanta confianza. Nunca le censuré nada. Nunca, no, no se habla de ese, no. Siempre le he hablado de todo directamente. Bueno, las cosas apropiadas también hay cosas que de pronto, cuando era muy chiquita no tenía que saberlas, pero siempre he sido muy transparente con ella y eso ha hecho que construyamos una relación así. Y ella ahora también es totalmente transparente conmigo. No tiene miedo de hablarme de temas, no sé, que muchos hijos no le dicen a sus padres. Y me encanta, eso me encanta. Sí, estoy bien orgullosa de ella, me muero por ella. Sí, claro, un babero gigante. Bueno, como todas las mamás, pues, cómo no, por supuesto. Y entonces, ella admira lo que haces, va al cine, es la primera fan de buscar a ver qué está haciendo mamá o no. No, tampoco, también está acostumbrada, ¿no? O sea, no es que es novedad ni nada. Ella me ha acompañado al teatro, a las funciones siempre, se quedaba en los camerinos fascinada. Mientras yo estaba en la obra, a veces iba y veía la obra varias veces y a veces se quedaba en los camerinos bailando ella sola, maquillándose, jugando. ¿De qué edad te estamos hablando? ¿Cuántos años? Chiquita, niña, o sea, ya cuando la llegaba al teatro, digamos, a partir de los siete años, ¿no? De pronto más chiquita, yo me quedaba un preocupada de que, no sé. Se mate por ahí, claro. O, no sé, haga ruido, qué sé yo, ¿no? Pero ya a partir de los siete, ocho, ella me acompañaba y era como su ambiente. Entonces, ella no ve con fascinación el hecho que yo sea actriz, esa es parte de mi chamba. A veces incluso le puede incomodar si estamos en alguna situación, no sé, no sé, hemos viajado y hemos estado almorzando y se me acercan a pedirme una foto, no sé qué, y se me pone cara de, o sea, estás ahorita conmigo, ¿no? Dame bola a mí. Claro, claro. Pero... Y le decían también con tu hija. Sí, trata de, bueno, ahora que está grande ya lo decide, ¿no? Pero de chiquita sí trataba de, no, pues no, para qué involucrarla. Sí, muy complicado. Pero igual, igual está, sé que está orgullosa de su mamá y me ha acompañado al estreno, a la avant premiere y ha estado ahí contenta de... Pero no tenía, no tiene, o no ha vivido, por lo menos, esta ilusión que tú tenías desde chiquita de cortar cosas. Bueno, en este caso, ella sería editar, ¿no? Editar cosas. Claro, le hacía todo virtual, le iba más fácil ahora, imagínate, si quieres hacer eso, ahora con la inteligencia artificial, qué miedo, te puedes hacer una... Te puedes poner así al costado de Brad Pitt en la cumbra roja. Chapando con Brad Pitt, claro. Chapando y no le das cuenta. O sea, qué miedo, sí. No hace eso, no tiene esa ilusión. No, no, pero también le gusta mucho el baile, o sea, sí tiene su lado artístico totalmente. ¿Y te acompañó a España? No, en este viaje no, no me acompañó porque ella, bueno, tenía que estudiar, ¿no? Estaba en clases, ya las clases empiezan a ser... ¿Y está estudiando cine? Está estudiando cine y las clases ya eran presenciales, entonces... Está emocionadísima porque sean presenciales, seguramente, ¿no? Sí, está contenta ya. Sí, pues como todo. En su último año de carrera recién empieza la presencialidad, pues ha tenido la mayor parte de su carrera virtual. Horrible. Pero ahora sí ya, pues está disfrutando lo que es estudiar, los compañeros, la diversión también de esa edad. Claro. ¿Y ella es más caperucita o más lobo? ¿Cómo es ella? ¿O mezcladito? Lo digo porque yo pienso en su edad, digo, ¿cómo no tuviera otra vez esa misma edad? Qué divertido. Sí, no, ¿ah? No sé. No sé, yo. Yo no retrocedería, pero ni un año. Ni un año. Nada. Nada, nada, nada. Porque si bien es una edad que tiene muchas cosas lindas, donde tienes que ser un poco caperucita, o sea, no has tenido tiempo de volverte una loba todavía, pero mi hija tiene una conciencia muy especial, ¿no? Yo creo que hay una lobita ahí que se está formando y que, no sé, es una mujer de otra, no sé, otra generación, otra mentalidad, que ya viene sin una mochila que yo podía cargar, que ya no se la pasé. Entonces, yo creo que es una lobita en potencia, es una loba en potencia, pero ahorita con todo derecho es una caperucita que tiene que vivir sus experiencias, ¿no? Y vivir un poco sus dramas para aprender. Totalmente. Para aprender, para crecer, porque la teoría, ¿no? Yo te puedo decir, no, mira, es que la vida es así, es que tienes que, es que, no. Tienes que vivirlo para aprenderlo, tienes que llorar, tienes que sufrir, por supuesto. Y, bueno, y a los 45 también, en ciertos momentos, hay que llorar, hay que sufrir, pero pasa más rápido. Sí pasan esos momentos más rápido y llegas a la risa y a soltar. Ya hay cuero, ya hay callo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay aprendizaje. Total. Y por eso es que no retrocedería ni un año, porque siento que cada vez soy más consciente de mí, de qué quiero, de qué no quiero, y soy una persona más feliz cada vez, ¿no? Mientras más tiempo pasa, soy una persona creo que más, más, que vive más en paz y más plena. Entonces, los 20 los veo así como, ay, qué lindo, sí, tienes energía, tienes, no sé, no se te acababa la energía nunca para, no sé. Pero la vida era, ah, me dolía, la sufrí, era un drama, todo era, oh, no, 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 ya no. ¿En serio? ¿Y de qué sufrías? De todo. De todo. Era una víctima del mundo, porque, ah, no sé, se vuelve, no sé, se siente más interesante, creo, de sufrir la vida y buscar una oscuridad para ser interesante. No sé. O sea, muy propio de la edad, que es válido también. O sea, he tenido que pasar por eso también para estar en el lugar en el que estoy ahora y decir, yo no quiero densidad, yo no quiero drama. Ah, sí. Bueno, también depende. Yo paraba borracha todo el día. Yo no, yo era un poco lorna. Yo era un poco lorna, yo era un poco lorna, sino yo tomaba, siempre tomé poco, nunca fui muy, pero sí tenía energía, igual cuargueaba todo, pero no sé, era un poco tranqui, era un poco zanahoria. Siempre he sido un poco zanahoria, hasta ahora soy un poco zanahoria. Ah, sí. No te gusta mucho la juerga, digamos. Porque puede ser también un estereotipo de la actuación, ¿no? Ah, sí, hay una idea de la actuación, pero no, no. Bueno, debo decir que este mes en España me he reconectado con la juerga, como no me he conectado hace tiempo, pero en general yo soy así bien tranqui. Mi grupo de amigos con el que paro, así también somos unos abuelos todos. O sea, ¿qué van a hacer ya? Pero vengan a las seis de la tarde a mi casa, porque ¿para qué? Tenemos que esperar a las nueve de la noche si no vamos a reunir a las seis de la tarde, ¿no? Sí, somos un poco abuelos. Pero me encanta, me encanta ser así. Lo disfruto. Y tu hija, ¿cómo es? Mi hija también es bastante medida con el trauma, es bastante consciente y cuidadosa, al menos hasta ahora, lo que me da tranquilidad, pero también le gusta disfrutar y bailar. A mí eso es una de las cosas como madre que más me... No sé si preocupa, pero sí me hace parar los radares. Me digo, ¿cómo será? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo va a ser cuando llegue ese momento? Porque mi hijo mayor cumple ahorita 10 años. Eso quiere decir que en unos añitos... Ya va a empezar. ...prontito, claro. Eso es como que... Yo creo que para mí lo importante ha sido como establecer un vínculo de tanta confianza donde ella me pueda decir... Ah, tomé esto, no sé, quiero esto. O la droga. Quiero probar esto. ¿Qué te parece? O sea, hablamos de todos los temas. ¿Ya cómo hago? Dime, o sea, desde chiquitos. Yo creo que desde chiquitos. Yo, mi estrategia ha sido, como te digo, no censurarle nada, hablarle de todos los temas, no esconderle, ¿no? O sea, yo creo que al revés. Mientras más saben, mejores decisiones pueden tomar que ocultándoles y que no sepan de nada, que no sepan de las drogas para que no las tomen. No, mejor que sepan exactamente de qué se trata cada cosa, el peligro de cada cosa, el riesgo de cada cosa, para que conscientemente puedan tomar una decisión, ¿no? Entonces, no sé, esa ha sido mi estrategia que hasta ahora ha ido bien, pero igual es una chica de 19 años que tiene mucho por vivir. Y además ella está estudiando dirección. Sí. Sí, 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 sí. O sea, digamos, podría haber sido actriz como mamá, pero va a ser directora, seguramente muy buena, como su papá. Sí, le gusta a ella más la dirección de arte, pero también ha comenzado a darle mucha curiosidad a la dirección en sí. Pero bueno, lo tiene la sangre, pues. Sin duda. Lo tiene la sangre, sí. Claro, claro que sí. ¿Y ya haya visto la película? Sí, ya la vio. ¿Y qué le pareció? Ya la vio, le gustó, se divirtió mucho, se rió. Sí, la pasó muy bien. Sí, igual, no sé, pues, es interesante su punto de vista desde los 19 años porque es una historia de una mujer que cumple 40, ¿no? Grande, sí. Son sus, la búsqueda del amor de esta mujer a través de estas relaciones fallidas, donde está buscando que la quieran, sin importarle a ella, finalmente quién es el que está al frente. Ella solo quiere que la quieran y esa búsqueda hace que, pues, me ta la pata y viva muchas experiencias que creo que hemos vivido todos y todas. Entonces se van a sentir identificados y me pasaba que viendo la película yo me reía, no solo de la película, sino me reía de mí. Porque decía, uy, yo he hecho eso mismo. Y me da risa. Que la protagonista. Claro, reírme de mí misma porque yo he estado en ese lugar exactamente y esa es un poco la propuesta de la película, ¿no? El que la loba es la caperucita que aprendió a reírse. Totalmente. De ella misma y de sus dramas, ¿no? Sí. Ahora, porque hay, digamos, hay semiólogos que interpretan a la caperucita roja de una manera más pervertida también, ¿ah? Ah, bueno, sí. O sea, ¿no? Claro, este no es un análisis así como psicológico o psicoanalítico de lo que significa ser la caperucita porque tiene muchas lecturas. Oh, claro, claro. Pero esta sí es una caperucita inocente con su capita y... O sea, esta, la caperucita es esta mujer que, no sé, quiere el amor y que con tal que la quieran mete la pata y que está buscando completarse y sentirse plena a través de una relación, ¿no? Y a través de otras personas, ¿no? Y de validarse ella misma a través del amor de otro, ¿no? Y la loba finalmente es la que ya se da cuenta que no necesita a alguien para ser feliz y que más bien aprende a reírse de sus propios dramas, ¿no? Sin saltarse el dolor, sin saltarse tampoco las emociones que no son tan cómodas porque yo siento que las cosas hay que sentirlas para... Para procesarlas hay que sentirlas, no hay que evadir, no hay que... No mirar, eso te cobra después la vida, te cobra esas cosas que no has querido dar y que has bloqueado, se quedan, se quedan y la vida te las va a mostrar cada vez más grandes hasta que te das cargo, ¿no? Pero ya cuando finalmente pasas el dolor y llegas a la risa es que llega la verdadera libertad cuando ya eres capaz de mirar tu vida y decir mira lo que pasó, mira lo que hice y ya, ¿no? Claro, pero para eso tiene que pasar experiencias y por lo tanto tiempo. Tiempo, sí, tiempo, experiencia, años, sí. Por eso decía que mi hija pues tiene derecho ahorita a ser bastante caperucita y yo a mis 45 ya me considero re contra loba. Sí, ya estoy, ya estoy. ¿Y cómo ve España a una mujer de 40 años? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ahora que has estado ahí? ¿Cómo la ven? Porque yo pienso... No sé. No, porque eso ha ido cambiando. Yo me acuerdo que cuando tenía pues de repente 15 para mí alguien de 30 era... Claro, muy vieja. Anciano, claro, que horrible y no tiene pareja, me muero. O sea, va a ser una solterona en ese momento, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ahora que ya, claro, tengo 46 este... Yo veo pues los de 30 jovencitos. ¿Cómo es en Europa? Porque la protagonista, la actriz, es mayor también. Bien, no es una chibolita. No, 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 no. No, y es una película de mujeres grandes, ¿no? Que ya estamos grandes. ¿Sabes qué? No lo sé. No lo sé y de repente no lo sé justamente porque no hay una... Un prejuicio. Claro, un prejuicio con respecto a esa edad. A la edad. De repente hay menos prejuicio y por eso no sentí ningún tema con la edad. O sea, no es que la edad haya sido un tema para nada. No. Me imagino que hay menos prejuicio. Sí, acá creo que hay más prejuicio en general. Totalmente. Muchas cosas, ¿no? De todo. En la edad, me dicen, ya estás vieja. ¿Ya estás vieja te dicen? Ah, mil veces. Pues sí, yo soy la loca, que creo que más bien pareces una chibolita, ¿o qué? Es que más allá de cómo... No importa cómo te veas, no importa cómo te sientas, ¿no? No importa. Es como, ya estás vieja. O sea, que es un insulto. O el pelo corto, ¿no? Ay, parece sombre, ¿no? Cosas así. Cuando me dicen, pareces sombre, es como, ¿tú te das cuenta de alguien que es hombre solo por el pelo? Ajá. Cuidado. O sea, si es que, ¿no? Por pelo largo es mujer y... O sea, esa lógica es, no sé. De los ochenta. Muy conservadora, muy conservadora. Y le respondes, porque esto que me dices, esto que respondes en las redes sociales... A veces respondo, a veces sí respondo, a veces no, no vale la pena, a veces sí. Y no suelo, y salvo sea una cosa ya hiperagresiva, no suelo borrar los comentarios, porque respondo y que se queden ahí. O sea, es como que mira cómo piensan, no tengo por qué... O sea, de alguna manera siento que los protejo a ellos al ocultar los comentarios, que al evidenciar la manera en la que la gente piensa. Y a veces sí, no me provoco a quedarme callada y respondo. Siempre con educación, yo soy muy diplomática, pero a veces sí me gusta responder. Y mucha gente me dice, pero no hagas caso, no hagas caso, ¿por qué no tengo que hacer caso? O sea, o que no te afecte. Es que la solución no es que no me afecte, porque yo no tengo control sobre mis sentimientos. Hay cosas que me pueden... Claro, es que fuera robot. Me duelen, no es que apague un botón exacto para que no me duelan. El tema no es que me afecte o no me afecte, el tema es que tenemos que dejar... O sea, lo que está mal es la persona que está, no sé, diciéndote algo agresivo, o siendo violenta, o hablando de tu cuerpo, por ejemplo, sin autoridad, que es un tema que en los últimos años ha rondado mucho esta cosa de no se habla del cuerpo de las personas, no se comenta del cuerpo de los demás. Tú no sabes el impacto que puedes tener sobre alguien cuando haces un comentario, ¿no? Entonces, pero no hagas caso, no. El que tiene que dejar de hacer esos comentarios es la otra persona. Entonces, por eso a veces respondo y lo evidencio. Sé que es una batalla difícil de ganar, porque en este mundo de redes todos tenemos voces, y a veces hay voces escondidas detrás del anonimato que hablan con mucha facilidad, pero me niego a resignarme, entonces a veces me provoca así responder y decir lo que pienso. Claro. ¿Y en qué redes sociales es eso? ¿En el Instagram, TikTok? En TikTok, no me meto tanto a responder. La gente es bien agradecida en TikTok también. Sí. En Instagram generalmente, es mi red principal, ¿no? En la que me comunico. Tengo Twitter, por ejemplo, pero ni hablo en Twitter. Lo uso básicamente como noticiero, ¿no? Porque sí, lo del Twitter, lo increíble es que te enteras al instante lo que ha pasado en cualquier lugar y en cualquier momento. Exacto. No, y ahí son bravos, porque ahora que mencionabas eso, una vez mi psicóloga me dijo, ¿por qué no respondes? Ay, ¿por qué? O sea, a veces como que qué flojera. Claro, conmigo se meten menos con respecto a mi cuerpo. Menos. Este, pero sí vieja, ya, ándate de la televisión. Pero es que vieja, si te vieja es hablar de tu cuerpo también, ¿no? Pero principalmente mermelera, vendida, sicaria del periódico. Exacto. A eso me refiero. Claro, claro, claro. Claro, claro. Entonces, o sea, trato de hacer una comparación, ¿no? Y lo que me decía el psicólogo es, ¿por qué permites que te agregan de esa forma? Porque algunos dirán, ¿no? O sea, conversemos, ¿no? A ver, tú qué opinas. Y me dice, algunos dirán, este, sí, pues, le molesta y no. Pero otros dirán, de repente sí, por eso no responde. ¿No? O sea, de repente sí, y claro, pues, ¿cómo va a estar diciendo que no recibe plata por lo bajo? Si de todas maneras, terminando la entrevista, ahorita tu manager me va a dar un billetito, ¿no? ¿Me entiendes? Pero no sé. O sea, yo creo que a veces se responde también porque, ¿qué tal raza? Pero también es, qué flojita. No, claro, no puedes responder a todo. A todo no puedes responder porque no, imagínate, desperdiciaríamos la vida de ir metidos respondiendo, ¿no? Cuando hay tantas cosas que disfrutar. Pero algunas cosas puntuales que de pronto sí, pues, por alguna razón, duelen y dices, sí vale la pena, yo creo que, dar tu punto de vista y responder. Tu cambio de look sí llamó la atención, ¿cómo no? Sí. O sea, yo mañana me aparezco con el pelo corto y es, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿No? Entiendo que tú era algo que siempre querías hacer. Sí, siempre quise tener el pelo corto, nunca me atreví a hacerlo. ¿Y por qué querías el pelo corto? Siempre me encantaron las mujeres con pelo corto, me parecía, me daban la sensación de que una mujer de pelo corto era una mujer valiente, interesante, como, no sé, me llamaba la atención justamente porque no es común, no es tan común, ¿no? Hay que ser un poco más mandado, qué sé yo. Entonces, me parecían interesantes las mujeres de pelo corto. Dicía, a mí me gustaría, pero, bueno, por la chamba no podía, después entre Alfonso y Sito y Devuelta al Barrio que tenía un look particular, con mi pelo no podía hacerlo, hasta que ya, pues llega el fin de Devuelta al Barrio, después de nueve años de chamba sin parar entre Alfonso y Sito y Devuelta al Barrio y de pronto, vuelvo a la vida de la actriz que no tiene trabajo. Bueno, este es el momento para hacer, apoderarme de mí, ¿no? Y hacer lo que siempre quise y ya, pues me corté el pelo y me encanta, fue una gran decisión. Estoy bien contenta. ¿Y qué es lo que más te gusta de pelo corto? Que el orden, que no tienes que dedicarle mucho tiempo al pelo, ¿qué? Que me gusta, de pronto, sí me gusta un poco el impacto que genera como alguien, una mujer de pelo corto, o sea, me parece que me gusta como me queda, me gusta como se me ve, este, me peino con la mano, literalmente. Exacto. O sea, hago así. Y eres ondulada. Siempre se me ve como bien peinada, no tengo que ir al pelo, o sea, siempre se te ve arreglada, el orden, por eso. Me voy a la van premier y en realidad me echo un aceitito así y listo. Exacto. Es fresco, es cómodo y es un poco, es un poco rebelde. También, yo creo que en nuestra sociedad conservadora hay una dosis de rebeldía que siempre tengo y siempre he tenido diplomáticamente, porque yo soy también muy, muy tranquilita como me ven, pero tengo ahí mi pequeña rebeldía que me gusta imponer, ¿no? Entonces, con mis tatuajes, también, los tatuajes, este, siempre, siempre he amado a los tatuajes y no los he hecho, no los hacía porque decía, que es una actriz, no puede tener tatuajes, Dios mío, es mi cuerpo, o sea, voy a estar siempre pensando en qué pasa. Verme mi pelo, mi cuerpo, cómo se ve el personaje en, ¿no? En, ay, ¿cuál es la palabra? Como para el personaje y en qué momento me apodero de mi cuerpo para mí. Claro. Y para lo que yo quiero para mí y comencé, hija, me corto el pelo porque ahora que hay pelucas maravillosas y modernísimas y que no se notan, y que no se notan, que son espectaculares. Si me quieren con el pelo largo que me pongan una peluca. Si me quieren sin tatuaje, hay unos maquillajes ahora especiales para actores, actrices y tapar tatuajes. Me tapas el tatuaje, pero ya no quiero postergar mi vida para otros, ya es momento de vivir como yo siempre quería vivir, ¿no? entonces ya no sé. Qué bueno. Ay, me descompeto. O sea, es que tu personaje además, tu personaje en esta última película calza perfecto, ¿ah? Digo, con el pelo corto hubiera sido pero ad hoc. Sí, 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 sí. En ese momento estaba haciendo vuelta al barrio entonces por eso tengo el pelo largo. Pero hubiera sido... Sí, y todos me alabaron el pelo corto allá en España, sí. Cuando te vieron ahí... Sí. Allá, caramba. La jefa de maquillaje que es una eminencia ahí en España, ¿no? Un Goya y todo. Este, me dijo, me vio y me dijo, ese. Ese era. Es más, más chiquito todavía. Y yo le digo, sí, lo que pasa es que me lo corté antes de venir de viaje y ya me ha crecido un poco. ¿Cómo que más chiquito? Es que ya me ha crecido, ahorita me lo voy a volver a cortar más chiquito. Ese es tu look. Así, gracias. Así debió ser para la película. Ah, no, no, pues ya no había nada que hacer, pero ojalá sea un éxito y aparte dos y pueda hacerla. Qué bueno, ojalá. Ojalá, decretando, decretando. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Entonces, digamos, acá has estado en las series más exitosas de nuestro país, ¿no es cierto? Sí. Lo son. Estaba en... Al fondo del sitio. Al fondo del sitio es un fenómeno que no tiene... Ahí está. No tiene precedentes y sigue siendo un fenómeno hasta ahora y creo que nadie pasa por el fondo del sitio sin que marque de alguna manera tu vida. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, me encanta haber podido estar en el fondo del sitio. Porque cuando hubo el estreno de la película para los periodistas te preguntaron nuevamente si es que volverías al fondo del sitio. pero yo te veo así y ahora así y digo, no pues, ya no calce el personaje. Pero que me pongan peluca, pues. No, pero ya no calce el personaje. A menos que venga ya personaje reloaded. Ah, bueno, como todos los personajes que, bueno, pasaron unos años por, ¿no? Tendría que ser una monsefuana con varios años más, pues, ¿no? Que la monsefuana porque se fue a vivir España de repente un tiempo y ahora después de la pandemia regresó, pues, como muchos, muchos peruanos. tendrían que conseguirme una buena peluca con bastantes rulos, pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. No he recibido ninguna propuesta. No piensen que soy, no, no me han llamado para nada, pero tiene para rato, yo creo que al fondo del sitio porque le está yendo espectacularmente bien, así que, este, ¿quién sabe? Y en algún momento me llame, vamos a ver. Bueno, sería una transformación. Lo que pasa es que lo han enlazado con el gringo Mike. Qué gracioso, qué divertido. Y creo que antes de al fondo del sitio no tengo el recuerdo inmediato antes de eso de ti haciendo comedia en la televisión. Claro, probablemente no. Creo que hasta me llamó la atención porque todo el mundo sabe que al fondo del sitio también te ha arrancado muchas lágrimas, porque tienen esta maravilla de poder hacerte, ¿no? Cruzar. Los capítulos de más rating y los que reviendo son los momentos esos dramáticos donde pasa algo así. Y al segundo siguiente viene la risa y tú dices, ¿por qué estos que me están jugando con mis sentimientos, ¿no? Sí, sí. Pero no tenía yo el recuerdo de verte haciendo comedia. Sí, yo creo, no sé si, ah, bueno, hice, claro, Mi problema con las mujeres, que es una serie extraordinaria que además estuvimos nominados al Emmy Internacional, estuvimos en Nueva York hace mil años, no se conocen qué año fue, pero estuvimos en Nueva York en el Emmy Internacional y ahí ha sido un personaje cómico también, ahí ha sido un personaje cómico, pero claro, era una cosa que fue, bueno, se hizo en varios países, incluso se compró la franquicia y se hizo Mi Prodelma con las mujeres en varios países, pero claro, al fondo del sitio, digamos, a nivel nacional y bueno, y en algunos países que también es una locura porque estuve en Santa Cruz, en Bolivia, hace unos años y era increíble el fenómeno que es el fondo del sitio allá. Bueno, la historia es maravillosa, es muy divertida ese enfrentamiento y la cara, además con un respeto tan, 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 tan sutil, digamos, esa diferencia marcada porque podría ser de repente como que un poco grosero, ¿no? Dices tú, ¿no? Marcando los que tienen plata y los que no, los ricos y los pobres, pero no, pues tienen esa facilidad de poder hacerlo divertido. Sí, son unos capos, son unos capos. ¿Y qué te gustan los personajes? ¿El drama o te gusta la comedia? Porque yo siento que hay actores que se sienten más cómodos en uno, en uno de estos dos, ¿no? Yo, la verdad, yo creo que en los dos. Los dos me gustan. Yo comencé siendo, creo que mis orígenes han sido ser más una actriz más dramática. Sí. Después de pronto llega la comedia a mi vida y durante la etapa de Al Fondo de Sitio también hice Toc Toc, la obra de teatro que también ha sido el fenómeno del teatro. Ha sido la obra Toc Toc que hemos hecho siete temporadas, es la obra que creo que más tiempo se ha hecho, que era pura comedia. Entonces, durante muchos años de pronto la comedia llega a mi vida y me dedico exclusivamente a hacer comedia. y ahora vuelvo a mis orígenes porque voy a hacer una obra de teatro con Juan Carlos Fischer que no les puedo contar todavía mucho porque recién vamos a empezar a ensayar en un par de meses, pero vuelvo a mis orígenes y a estas obras más dramáticas y sí, a conectar con esa actriz de hace unos años. Entonces, yo creo que son ciclos, ¿no? Y a mí, yo disfruto las dos cosas creo que por igual. Y ahorita me encanta volver al drama, sí, me hacía falta lo extrañado. No, claro, además, eres súper multifacética en los personajes, ¿no? De hecho, ahora con el pelo corto te va a servir también para que te vean con otros ojos, creo. Sí, o sea, los que hacen el casting. Sí, no sé si sirva, o sea, yo espero que no vean mi pelo corto sino que vean a la actriz nuevamente porque si ven el pelo corto de pronto me van a descartar para muchos personajes. Encasillar. ¿No? Y me van a decir, no, pero con el pelo corto no creo que, ¿me entiendes? Pero por último. Yo espero que vean que me sigan viendo como actriz y que el pelo ahora se puede hacer lo que uno quiera, lo que necesites se puede hacer. Ok. Entonces, que me pongan las pelucas que quieran. No me encasille, no me encasille. O sea, sí, espero que no, bueno, no sé que, ¿cómo te encasillarían con pelo corto? Pero no sé. No, pues de una mujer moderna y empoderada, como tú me has descrito a las mujeres que tú veías con el pelo corto. Sí, sí, por ahí. ¿No? Y entonces, de repente, si tendrías que hacer el papel de una mujer más bien ensumisa, este, introvertida, no calzaría con el estereotipo, digamos, de una mujer con el pelo corto, ¿no? Sí, pero que vivan las pelucas, ¿ah? No me dejan de llamar por eso, por favor. Eso es algo que a mí me, también genera cierta envidia en los actores, ¿cómo tienen la capacidad de poder organizarse económicamente? Porque saben que a veces pueden tener mucho trabajo y después mucho tiempo no. Y se organizan. Pero no es una cualidad de los actores, porque yo creo que algunos se organizan y otros no. Entonces soy yo la que la hace mal. Soy yo la que soy un desastre, entonces. No, pero tienen, yo veo, conozco otros amigos actores que saben, ¿no? Y se proyectan y se organizan. Puede ser. Tú no eres así por lo que veo. Mira, yo no es que sea hiper organizada con mi plata en cuanto a que yo tengo presupuestos, Excel, y sé cuánto gasto cada mes. No, y además sabiendo que tal vez de repente este año tienes dos cosas y nada más. No, creo que si me pongo Excel y comienzo a hacer, me va a asustar más porque si hay mesas que no entra nada, ¿me entiendes? No, pero no soy una persona despilfarradora en lo más mínimo. Entonces, mi manera de, de control, o sea, de llevar mis finanzas es siendo razonable y con mis gastos, ¿no? Disfruto la vida, felizmente, mis placeres son, no son los más sencillos. Sí, son sencillos, son muy sencillos. Así que, no soy despilfarradora, cuido mi dinero, invierto en cosas que para mí son importantes como los viajes, que si son como, mis grandes inversiones son eso, pero en mi día a día disfruto las cosas más sencillas y más simples. Por ejemplo, el dulce. Me fascinan los postres. El helado. Me puedo, o sea, puedo estar de verdad en mi casa, hacerme mi café, poner música y ser feliz. 100%. Y ser feliz y estar ahí sola, tomándome, soy muy solitaria, también de conmigo, pero también soy solitaria y esos momentos pueden ser de plena felicidad. No necesariamente con tu hija. A veces con mi hija, a veces sin mi hija, ¿no? Me encanta de pronto tomarme una chela con mi hija. Ay, ¿cómo será eso? Es muy grande, qué paja. Sí. Una chela cada una, así. Y compartir en la noche, poner música, tomarnos una chelita juntas y soy feliz con esas cosas sencillas. Claro. Así que, sí, esa es mi manera de controlar mis gastos. Está bien, además que te hacen plenamente feliz. Ella no está como enamorado. Tiene, tiene enamorado. O sea, ¿tú estás con pareja? No, yo no estoy con pareja. Entonces, ¿están los tres? ¿Están los tres a veces? No, bueno, a veces, a veces, pero digamos, también tenemos momentos las dos solas, ¿no? Entonces, esos son los momentos que más comparto con ella. Y eso te da un poquito de celitos a veces, ¿no? ¿Te ha dado? El chico no, no. O cualquier pareja de tu hijo. No, no, no soy celosa en ese aspecto. Si la veo bien, la veo contenta, la veo tranquila. Que disfrute, está en toda la edad. Y como lo miras así, ¿cómo será? Porque creo lo más fuerte. ¿Cómo te sientes? Sí le pregunté. ¿Cómo te sientes? ¡Uy, qué sufra! Dios, ¿no? Pero mientras la vea ella tranquila y contenta, todo es ahí. Ay, confío en su criterio. Calama, además, llega un momento, me imagino, espero, que uno dice, bueno, ya la eduqué, ya hemos hablado bastante sobre esto, ¿no? Hay que en un momento empujarlos, pues, ¿no? Sí, ya. ¿Puede la paloma? ¿Cómo es? Sí, ella tiene que ya tomar sus decisiones, también meter la pata y aprender de sus errores, ¿no? Y de sus experiencias. La vida no es teoría, la vida es práctica. O sea, tiene que vivir la vida para... Y bueno, yo al costado también, para que lo que necesite, ahí estoy para ella, pero cada vez me va a necesitar menos, ¿no? Sí. Así la vida. Es verdad. Pero te necesitan menos físicamente, o sea, me refiero a que ahora yo tengo que estar con Antonia, cargarla, ayudarla a subir un escalón alto, físicamente. Pero después, no sé cómo será la relación con tu mamá, pero hay como una necesidad de tu mamá distinta. Ya no la necesitas a tu mamá. Claro. No la necesitas para que te carguen, no la necesitas económicamente, no la necesitas para que te atienda. Pero no sé, eso se transforma, pero hay una necesidad. Sí, pues hay un vínculo que igual se mantiene. No sé cómo ponerle en nombre. Somos afortunados, porque digamos, hay familias que de pronto están quebradas, pero sí, igual tu mamá es tu mamá. Tu mamá es tu mamá y ahora mi mamá pues ahorita está muy enferma y está pasando ya como en la última etapa de su vida, digamos. Y sí, pues mi mamá es mi mamá y ya disfruto simplemente estar con ella y no sé, vertele juntas. ¿Qué tiene tu mamá? Mi mamá tiene un cáncer ya bastante avanzado, sí. Y esta enfermedad, te lo juro. Sí. Y bueno, estamos ahí acompañándola, disfrutándola, ayudándola, cuidándola, ahora la vida, ¿no? Termina como que el ciclo de la vida y terminas tú dándole todo lo que ella me dio y todo lo que ella me cuidó cuando yo me sentía mal de niña, que te juro que mis movimientos más felices de la infancia son mis enfermedades, porque yo era feliz, estoy enferma. Me metía en la cama de mi mamá, mi mamá me cuidaba, me traía el no sé qué, mi puré con arroz, que era mi plato favorito y no sé qué, y bueno, y ahora devolverle todo ese amor y cuidarla y tratar de hacérselo lo más ligero posible, ¿no? Esta última etapa, sí. Estás tú en una etapa difícil, complicada. Sí, es difícil, pero es de mucho amor también, porque también, no sé, es acompañarla y estar listos para que su transición sea amorosa, ¿no? Rodeada de amor y ya está, ¿no? El amor también es soltar, el amor también es, este, no sé, cuando ya se vaya, ya no va a sufrir y eso para mí es el amor, ¿no? No es, no, que no te vayas, quédate acá conmigo y no te vayas nunca, no, no quiero que sufras. Sí. Así que cuando te toque, estaremos ahí. Sí, claro, dicen que ese es un proceso difícil, y te lo digo porque hace un año murió el papá de mi esposo. De hecho, nos vamos a casar ahora después de 13 años porque hemos, oye, un ratito, ya, nuestros papás, ya, ¿no? Claro. ¿No? Ya, en un año, dos, de repente cinco, de repente diez, no sé, veinte no. Entonces, hay cosas como que, ¿no? Se van a emocionar, ¿no? Y de hecho estamos en eso, por eso digo que es un proceso y también de la misma enfermedad, o sea, que es complicado, es complicado. Y dicen que en el tema de la muerte, claro, ahí hay como un egoísmo, ¿no? Ahí hay como un pequeño egoísmo que uno tiene de que quiero que estés acá, quieres estar acá. Que es natural, Obviamente es natural, uno no quiere perder a los seres que ama, pero también el amor es dejar ir, ¿no? Es dejar ir y saber que, bueno, yo creo que la vida es mucho más que esto y que la vida, o sea, no sé, yo sí creo que hay, que nuestros espíritus son eternos y nada, y mirar la vida de esa manera y que esto es un pequeño viaje, como una transición y que la vida continúa y que nos reencontraremos en algún momento, ¿no? Que nuestras almas siguen juntas y seguirán juntas siempre, ¿no? ¿No? ¿Qué es la reencarnación? No sé si exactamente la reencarnación, no sé si es reencarnación, o son vidas paralelas, universos paralelos, no sé si todo está pasando a la vez o es uno detrás de otro, pero que la vida no es solo esto de todas maneras, yo no creo que sea solo esto, o sea, lo que tenemos acá, lo que tenemos acá, no está contenido, siento, en algo físico, yo creo que es algo, es una energía que va más allá de lo físico, así que sé que, bueno, mi hermana murió, mi sobrino murió también hace dos años y este, y sé que mi mamá cuando se vaya, y además lo hablamos, ¿no? Dice, ¿tú crees que tu hermana me despede? Yo creo que sí, yo creo que se van a encontrar, mi papá también ya murió y yo creo que en algún momento nos reencontraremos y volveremos, y sí, y estaremos juntos, siempre. ¿En algún lugar? En algún lugar, no sé cómo será, no sé si será otra vida, no sé qué será, pero ahí, yo creo que nuestras almas van juntas. ¿Y eran solo dos hermanas ustedes? Somos cinco, somos cinco, cuatro de mamá y papá, mi hermano menor de solo mi papá y mi hermana mayor, fue la que murió hace dos años. ¿Y de cáncer también? No, tuvo un accidente, tuvo un accidente, sí, y unos meses antes murió su hijo, y sí. ¿En un accidente? No, no, un poco más complejo, pero sí, murió y bueno, sí, ha sido como bastante duro, trágico, sí, pero, pero bueno, ahí está presente, presente aquí, aquí y aquí, todos los días de mi vida. No, ya, qué bacán escucharte y hablarlo así, ¿no? Porque un montón de gente de repente podría sentirse identificado y... Sí, la vida me ha llevado como que a reconciliarme con la muerte y a darme cuenta que la muerte también es piadosa y también puede ser amorosa, o sea, en determinadas situaciones, ¿no? A veces la muerte también es la libertad y que no sufra más la persona y eso... Y eso es amor, así que, sí, sí, tengo una relación amable, digamos, trato de tener una relación amable con la muerte porque ha estado cerca, ¿no? Entonces, no quiero temerla ni huirla, porque está cerca y es inevitable, eso es, lo único que podemos estar seguros todos es que todos nos vamos a morir, o sea, entonces, hay que comenzar a verla, creo que de otra manera y, no sé, para vivir más tranquilos, creo que ver la muerte de una manera amable lo que te permite es vivir tu vida ahora de una mejor manera. Sí, sí, sin tanto miedo, ¿no? Sin tanto miedo, sí. Pero no es fácil. No, no es fácil. Es un proceso, es un proceso y qué bacán que además lo cuentes para que todos los que están ahora viéndolo, de repente lo vean desde ese lado o empiezan a darlo como ahora yo que me lo dices ya es como que ahora lo voy a empezar a pensar de otra forma, de otra forma. Bueno, invita por favor a la gente que no haya ido todavía. Por favor. Que vayan a ver la película. Vayan a verla, por favor, es importantísimo que la vayan a ver en la primera semana, es muy importante, yo creo que se van a reír muchísimo, de verdad, las funciones que hemos visto ya con público, la gente se ríe demasiado, es un elenco maravilloso, actores españoles famosos allá, así súper famosos de comediantes extraordinarios, además de Marcos Unino y yo, que somos los peruanos que somos ahí infiltrados en la historia y es una historia muy divertida que todos y todas y todos se van a identificar y se van a reír y se van a vacilar y yo creo que van a salir evaluando qué tan caperucitas, caperucitos o lobos o lobas son en esta vida, así que vayan a pasarle lindo al cine, no se le pierdan de caperucita a loba. Muchas gracias, entonces a Melania Urbina, ya lo saben, entonces siempre vayan al cine, está divertido, está divertido en general porque creo que con esto de la pandemia como que nos hemos desacostumbrado a hacer cosas masivas, así que vayan al cine y qué mejor por supuesto que ver a los peronos ahí que le están rompiendo en España, qué maravilla, antes de irnos para brindar, para que puedas brindar con tu hija, una cosita, un cachito nomás, un cachito nomás, un recuerdo, recuerdo, espero que hayas disfrutado de la entrevista tanto como yo, muchísimo la verdad, de verdad, qué lindo, gracias a ustedes también por vernos, suscríbanse a las Linares sin que lo han hecho ya todavía, denle click a la campanita también para que reciban rápidamente las notificaciones y hasta pronto, muchas gracias, mucha suerte, éxito, nos vemos, hasta pronto, chao.